Ayer por la tarde encontraron a un muerto de Aníbal Pajuelo, el asesino de los asaltantes, en el patio de la prisión. ¿Cómo que muerto, comandante? No se sombré tanto. Según los testigos, fue luego de una reyerta. Algo típico en nuestras cárceles. Una pelea por un sándwich. Pero eso es terrible. Sí, es terrible. Para el caso de lo más conveniente, lo cierra definitivamente, pero... No sé. Algo no cuaja. Ya les había dicho. Nico, ¿qué pasa? Nicolás, ¿qué pasa? ¡Enfermera! ¡Enfermera! Ya está estable. Se puede quedarme de hora más, pero luego el paciente tiene que descansar. Perfecto. Muchas gracias. ¿Mejor? Mejor, mejor. Un poco mareado nomás. Nada más. Perfecto. Nico. La muerte de este tipo es una desgracia. Pero, desde el punto de vista judicial, es muy conveniente. Porque prácticamente el caso queda cerrado. Bueno, sí parece, ¿no? Pero sigue siendo extraño, Nico. Sigue siendo extraño. En eso estoy de acuerdo con Bermúdez. Es como... Es como si una mano negra estuviera moviendo los hilos para que no haya caso. Y eso es muy sospechoso. Y no quiero verte metido en problemas, Nico. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Por eso necesito que me digas si sabes algo más. Pero no te entiendo. No sé. Algo como que... No sé. ¿En qué? No sé. Algo que se te ocurra, que se te hagan a la cabeza. Algo que me quieras decir. Nico. Es Camilo, mira. Buenas. Buenas. No hemos tenido el gusto de conocernos todavía. No. Camilo Valdemar. ¿Qué tal? Mi hermano mayor. Claudio Santoro. Un amigo de Nicolás. ¿Qué tal? Bueno, los dejo para que puedan seguir hablando. Y, Nico, mañana hablamos. ¿Ok? Chao. Hasta luego. vi las noticias. falleció el asesino confesó. una desgracia. Una desgracia no contaba con eso. Claudio, dime la verdad. ¿Esto lo has hecho tú? ¿Mandaste a matar a ese hombre o no? Gracias por creerme tan poderoso, Nicolás, pero no, no he sido yo. Lo vi en la noticia. Fue una reyerta. Hay testigos. Yo sé, yo sé, Claudio, pero entiende, todo es tan raro. Primero él confiesa, después lo matan, por eso no entiendo. A ver, a ver, Nicolás, ¿eh? Yo puedo convencer a un tipo de que vaya a la cárcel, pero convencer a 20 presos que digan que vieron. Lo que no vieron, no, eso no lo puedo hacer. Esto ha sido una feliz fatalidad para nosotros, claro.